A la cuenta de tres, iniciamos el último duelo de esta competencia, el duelo de los duelos. A la una, a las dos, a las tres. A la una, a las dos, a las tres. Coca, Mendoza y Javier Estrada igualados en el centro del túnel. Javier comienza a subir el túnel. Javier Estrada sube por las escaleras. Y tenemos un ganador en esta, la gran final de la gran Javi. Una aventura de tres meses. Toca, Mendoza y Javier Estrada. Dos competidores en la final. Solo un ganador. Javier Estrada se lleva los 50 millones de pesos. Y el aplauso y el cariño de todo el público chileno. Solo en Red, la televisión de nuestras vidas.